Javier Hernández es un deportista de élite español que hace ya algunos años cambió el fútbol por la piragua. Su palmarés es interminable, casi tanto como su sentimiento madridista. La Liga World se cita con este piragüista olímpico al que no le importaría vestirse de corto y disputar el clásico del fútbol español con la camiseta del Real Madrid. Yo compatibilizaba el piragüismo y el fútbol y me ofrecieron entrar en la selección asturiana de piragüismo. Fue el año que todavía estaría yendo a médicos todo el año. Desde aquella estaba Ronaldo Nazario que había tenido problemas en la rodilla. Entonces fue un poco a ver si a él no lo pueden curar una lesión de cartílago y cobra 10 millones de euros al año me van a curar a mí. A pesar de haber dejado el fútbol a un lado argumenta que por distintos que parezcan ambos deportes tienen varias similitudes. Cualquier futbolista podría ser piragüista porque el piragüismo es un deporte totalmente de coordinación. Y un futbolista lo que tiene es una coordinación espectacular. Poder mover la pelota, cambios de ritmo, el dominio es el balón. Esa es pura coordinación. Identificaría con Cristiano Ronaldo no por el aspecto estético o por lo que representa sino por esa capacidad de trabajo diario. Como buen madridista sabe que el partido de esta semana es uno de los más importantes del año. Y confía en que el equipo de Ancelotti marque las diferencias en el Camp Nou. A pesar de no haber empezado del todo bien la temporada. En un Madrid-Barça yo entiendo que es un partido de una motivación extrema para los dos. Y aunque ahora mismo a la diferencia de juego cada fin de semana se decante un poco más por el Barcelona. Porque tiene un fútbol un poco más espectacular, más de toque. Un fútbol que para el espectador disfruta más porque su equipo tiene más posesión. Entonces es como que domina más el partido. Pero el Madrid sin embargo tiene unos jugadores que en cualquier momento te desequilibran la balanza, te crean una ocasión de gol, sacan la calidad que tienen, sacan la casta que tienen. Y en un partido de esa motivación ya no es lo mismo que el campeonato ordinario. Un deportista como Javier habla con conocimiento de causa cuando se refiere a la actitud y a la concentración que requiere cualquier competición. Y más cuando tu rival te exige tanto. No vas a ponerte a despistarte, a mirar. Y si en ese momento te despistas y vienes para otro lado, entonces ya estás perdido el partido. Entonces cuando te quedas fuera, cuando haces faltas, cuando te sacan amarillas, cuando entras ya al trapo, a discusiones, a tonterías, que es cuando pierdes ya el objetivo principal. El Real Madrid visitará a su eterno rival el próximo sábado. Y en la mente de los aficionados blancos siempre hay un nombre propio que les genera bastante intranquilidad. El que más miedo me da del Barça es Messi, pero porque Messi es más fuerte psicológicamente que el resto. O sea, Messi es el físico que tiene, desde luego, porque tiene un centro de gravedad muy bajo y una potencia bestial y además domina el balón muy bien. Entonces es una persona que es muy difícil de parar. Pero me da más miedo por el aspecto psicológico, o sea, presiona muy fuerte, no lo despista nada. Está en el campo y está totalmente a su rollo, concentrado y no lo despista nada. Pienso que, bueno, oye, pues igual si te da un tirón hoy en el gemelo, tampoco, ¿sabes? Un tironcillo en el gemelo que recuperes en tres días, que no te pase nada mal, ¿sabes? No es una lesión a nadie, pero bueno, un tirón, un pequeño tirón. Oye, pues tío el cambio, que estoy un poco cargado de aquí para prevenir, ¿sabes? Pues acaso, entonces... El sábado Javier Hernán se olvidará durante un rato del agua, de la pala y de la piragua, porque solo tendrá ojos para el Barça-Real Madrid.